Bienvenidos a Casa Oro, a puertas cerradas, mi nombre es Luis Lazo, soy el dueño de esta pequeña casa, vuestra casa, vuestro restaurante. Primeramente, como lo ves, es una parte de una intimidad que es dentro de una casa, donde se decoró y se adaptó a un público para darle un servicio muy especial y muy personalizado. Hola, mi nombre es Charo, soy la chef ejecutiva y dueña de este local. Los platos que encuentran son los platos banderas a cuales le llamamos, nosotros lo que son muy vendidos y los más, digamos, aceptados en el mundo. En la cocina peruana es primordial y necesario usar siempre los dos tipos de ajíes. Hablemos del ají amarillo, el cual lo convertimos en pasta, y el ají panca, el cual está secado al sol y que da un sabor fuerte que se usa mucho para el anticucho, por ejemplo, que son las brochetas. Y nos hacemos sentir como en casa y después terminamos siendo todos una familia, porque termina la noche y nos quedamos conversando, cambiando ideas y al final la mitad vienen siendo amigos todo el tiempo acá y son los clientes que constantemente vienen.